Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Agrupados en el Checkpoint Charlie, el famoso paso fronterizo del muro de Berlín, convertido hoy en atracción turística, los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía Si podemos escanear y todos tus datos nos pertenecen, junto a una foto de Obama. Esta visita oficial del presidente estadounidense a la capital alemana tiene lugar pocas semanas después de que el ex informático de la CIA Edward Snowden filtrara documentos que revelaban un programa de espionaje en internet promovido por el gobierno de Washington. Estados Unidos ha pedido a grandes compañías como Microsoft, Google, AOL, Skype, YouTube y Facebook que autoricen a las agencias estadounidenses el acceso libre a los datos personales de los usuarios de internet que hacen uso de sus servicios, empleando un programa de alta seguridad llamado PRIMS de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés.